Y tú tienes la llave de mi corazón y late así pum pum ya sabes Tú contigo yo contigo juntos hacemos el camino pa' a vernos una Ay 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 seamos leyenda que la vida es un instante fugaz Sé que no te puedo mentir ahora que estás junto De descubrir otra parte Sé que el destino a mí me marcó porque te quiero y no me No te puedo mentir ahora que te quiero